Descubre cómo usar la ley de atracción para atraer cualquier cosa que deseas. Esto ya lo decía Buda, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos actuales están construyendo nuestro futuro. Nuestros pensamientos actuales son los creadores del mañana. Toda nuestra vida es un fiel reflejo de todos nuestros pensamientos, por eso es importante entender la frase de Buda. Él dijo, somos el resultado de todo lo que hemos pensado, y todo es todo, todo lo que pensamos. No algunas cosas, no esto sí y esto no, no solo de lo positivo, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Hay una ley universal que lo guía todo, absolutamente todo lo que ocurre y todo lo que atraemos a nuestra vida. Jack Canfield la llama como ley de atracción, y esta ley funciona siempre, en todo momento, está funcionando a cada hora, como la ley de gravedad. No funciona en algún momento, funciona a cada segundo. Por eso cambiar nuestros pensamientos, tiene la potencialidad de cambiar toda nuestra vida. Cambiar nuestros pensamientos, cambia nuestro aura, nuestro campo de atracción, y así nos volvemos magnéticos a otras cosas, a nuevas experiencias. El primer pensamiento fundamental que hay que modificar, es una orientación hacia la gratitud, es poder enfocarnos en lo que tenemos y agradecer lo que tenemos, para dejar de pensar en lo que nos falta y en lo que no tenemos. Es tener la capacidad y la posibilidad de poder encontrar lo bueno a cada momento, de poder encontrar lo positivo a cada situación que nos ocurre, de poder entender que todo, incluso lo que vemos como negativo, queda como experiencia, como aprendizaje. No siempre es lo negativo. Y todo el tiempo estamos creando, cada momento, pensamiento a pensamiento estamos creando como si fuera un arquitecto, todo nuestro futuro, lo estamos moldeando y construyendo en base a nuestros pensamientos y emociones. Cada pensamiento crea, y la conjunción, la globalidad, el total de nuestros pensamientos, es el fiel reflejo de nuestra vida. Si vos querés ver qué pensamientos estás teniendo actualmente, tenés que ir a tus resultados, tenés que ver qué es lo que has manifestado, porque eso es el reflejo de lo que venís pensando. Para poder cambiar eso que estás viendo ahora, es fundamental poder cambiar nuestros pensamientos actuales, poder dirigirlos, dirigir los pensamientos hacia lo que buscamos atraer, dejar de pensar en lo que no queremos, para poder pasar así a enfocarnos en lo que sí queremos. Porque al universo no le importa si ese pensamiento es positivo, si ese pensamiento es negativo, si vos lo querés o no lo querés. El universo capta tu vibración, capta tu frecuencia, y te trae a tu realidad exactamente aquello que coincide con esa señal vibratoria que emitiste. Responde exactamente a tu vibración, así como el eco responde y te devuelve tus palabras, el universo te refleja exactamente aquello que le emitiste. Por eso cambiando la vibración, podemos cambiar los resultados, podemos manifestar nuevos resultados. Nuestra mente tiene la capacidad de crear con el enfoque, con la atención. Cuando enfocamos la atención como si fuera un rayo láser hacia nuestro deseo, eso lo vamos a manifestar. Pero también si enfocamos nuestra atención, todo nuestro foco, aquello en lo que no queremos, también eso lo vamos a ver manifestado en el exterior, porque el universo capta tu frecuencia. Todo aquello en lo que te enfoques se va a expandir. Como decía el conde Saint Germain, donde va la tensión, va la energía y en eso te conviertes. Vas a traer más de aquello en lo que te estés enfocando. Y la ley de atracción funciona siempre, en todo momento, aunque no lo creas y aunque no lo quieras. Como la ley de gravedad está funcionando a cada hora, a cada minuto y a cada segundo, la ley de atracción también está funcionando y también están reflejando tus pensamientos en el exterior a cada momento. El problema es que gran parte de nuestros pensamientos vienen de manera inconsciente. No los notamos, simplemente suceden. Por eso el primer paso es dar el cambio de manera consciente, empezar a ser consciente de todos los pensamientos que estamos teniendo para poder así comenzar a modificarlos. Porque los seres humanos somos imanes. La mente no distingue entre fantasía y realidad, no distingue entre una experiencia imaginada y una experiencia real. Por eso, a través de nuestra mente, de nuestro enfoque y de la visualización, podemos cambiar todo lo que estamos atrayendo. Vamos a manifestar en nuestra vida todo aquello que pensemos continuamente, de manera continua. Todo lo que pensemos a lo largo del día, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, se va a manifestar y reflejar en el exterior. Si pensamos en amor, manifestaremos amor. Si todo el tiempo pensamos en riqueza, vamos a manifestar riqueza. Así como también si estamos pensando todo el tiempo, todo el tiempo y todo el tiempo en lo que nos falta, vamos a seguir manifestando cosas que nos falten. Vamos a seguir manifestando y viendo reflejada la pobreza en el exterior. Por eso podemos cambiar nuestro futuro, pero para eso debemos poder cambiar nuestros pensamientos. Porque el universo responde a la frecuencia, responde a tu vibración. Hay que poder ser consciente y usar la ley de atracción de manera consciente, de manera enfocada. Siempre entendiendo que debemos enfocar en lo que sí queremos ver, no en lo que no queremos, ya que el universo no lo va a distinguir, el universo nos va a traer la frecuencia. Debemos poder tener una armonía entre pensamientos y sentimientos, que ambos vayan de la mano. No podemos pensar en dinero pero sentirnos pobres, ni sentirnos escasos, ni sentirnos inferiores, porque no lo vamos a poder atraer. Por mucho que pensemos en dinero, va a faltar la parte del sentimiento, va a faltar la emoción correcta y no lo vamos a poder atraer. Hay que poder conectar con el deseo antes de que llegue. Hay que poder enfocar en lo que queremos y poder visualizarlo como si ya lo tuviéramos. Porque ahí está la magia. Ahí es cuando funciona efectivamente la ley de atracción. Cuando podemos verlo como si ya lo tuviéramos, aún cuando todavía no lo tenemos. Y además, siempre siendo conscientes de que hay que tomar las acciones correctas. No alcanzas solo con el pensamiento. Es importante el pensamiento pero falta la parte de la acción. Por eso está en la misma palabra, ley de atracción. Atraemos mediante la acción. Debemos ser capaces de tomar las acciones correctas, actuar y trabajar. Trabajo duro, trabajo inteligente y trabajo diligente para poder alcanzar los objetivos. Siendo así, consciente de que somos energía y que estamos moviendo energía, estamos trasladando energía constantemente, todo el tiempo. Como decía Napoleón Hill, los pensamientos son cosas. Literalmente son cosas. Y el mismo Napoleón Hill, en su libro Piensa y Aguase Rico, dijo que la parte más importante para poder atraer es tener un deseo ardiente. Es desear eso de manera tan intensa que al universo no le queda otra opción que traértelo. Porque finalmente atraemos lo que somos. Tú atraes lo que eres, no lo que quieres. La ley de la vida es la ley de la creencia, no la ley del deseo. Quiere decir que vamos a poder atraer todo aquello en lo que podamos creer efectivamente. Siempre y cuando te mantengas en paz y armonía. Siempre que puedas nadar con la corriente del universo. Siempre siendo conscientes de que para poder atraer hay que juntar sentimientos, pensamientos y acciones correctas. Eso aumentará el impacto positivo de cada acción que hagas. Por eso ahora quiero darte los pasos específicos que hay que usar para que funcione de manera correcta la ley de atracción. Son pasos concretos que figuran en el libro de Esther y Jerry Hicks. Pide y se te dará. Son tres pasos muy sencillos, pero que si los pones en práctica, la ley de atracción te funciona. Y si te está gustando el video hasta ahora, no olvides suscribirte también, activar la campanita para que te avise YouTube cada vez que haya un video nuevo. También puedes dejar un like y un comentario porque eso nos ayuda un montón a poder seguir expandiendo este mensaje. Y ahora bien, el primer paso es pedir qué es lo que quieres. Pedirlo de manera concreta, específica. ¿Querés dinero? ¿Cuánto querés? ¿Querés energía? ¿Cuánto querés? ¿Qué vas a hacer con esa energía? ¿Querés una pareja? ¿Cómo querés que sea? Agarra papel, lápiz y escribí de manera exacta cómo querés que sea esa pareja, esa relación. Segundo, creer que lo vas a obtener. Tener fe, certeza de que se va a dar. Este elemento es muy importante. Tenés que poder creer aún cuando todavía no lo tenés. Y el tercer paso es poder recibir. Esto significa no tener bloqueos a la hora de ser receptor de algo. Significa coincidir vibratoriamente con tu deseo, sin limitaciones, sin creencias limitantes, sin resistencias, con la alegría y la gratitud de que ya lo tenés. Si vos querés dinero, esto significa poder recibirlo, sentirte merecedor o merecedora de ese dinero, sentirte feliz porque el dinero llega en tu vida, ver el dinero como algo bueno y la falta de dinero como algo negativo. El ejemplo más claro es el de Jim Carrey. Él supo usar la ley de atracción para manifestar lo que buscaba. Se firmó a sí mismo un cheque por 10 millones de dólares que lo recibiría 5 años después. Y luego de eso tomó las acciones correctas, fue a todos los concursos, audiciones, todo lo que estuvo disponible a su alcance para poder finalmente atraerlo. Y él cuenta como unos días antes de la fecha que había puesto en el cheque, finalmente recibió un papel por el que recibió 10 millones de dólares. Por eso la ley de atracción funciona. Se trata de poder pedir lo que quieres, creer que lo tendrás y permitirte recibirlo. Si te gustó el video no olvides suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción para que empieces a cambiar tu vida a partir de hoy.